Y la cosa suena ra Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo pa pa Y el pum 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 Tu quieres hooka, pasamelo 20 Tu quieres hooka, pasamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásamelo el 20, tú quieres hooka, pásamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te bajo con problemas En el single skrrra, en el single skrrra Skippity pa pa, en el boom 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 boom, en el boom 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 boom, en el single skrrra, en el single skrrra Skippity pa pa, en el boom 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 En el boom 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 boom, you don't know eh The boys not hot Men's never hot Prespiration cream Tripa de pollo Nueva que ponen en alga Chubby love, dame la verdadera luz Dolby's studio Ha 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 Pa Pasa la hooka si no lo voy a dar con eso Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa, pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!